Muy buenas a todos loguillos, aquí estamos chicos en Valkra Subs y hoy tenemos un reto por delante que... Hola señorita Cristal, solo ya sabe ¡Hola! Pues chicos, 1500 likes, 100 retos en Twitter, recordamos vale de que os obtenemos un código por Twitch de Steam, vale Y que muy pronto van a volver los directos a Youtube también Y chicos, si es que ya no han vuelto porque tengo ganas también de darle a Youtube Pero tengo ganas también de ver vuestro apoyo, cuantas ganas tenéis de directo en Youtube Petad este vídeo a likes y yo sabré, depende de los likes que haya, si tenéis ganas o no, de directo en Youtube también, vale Tenemos también chicos en Youtube ahora para los directos, lo de patrocinador que es, es como Twitch Es decir, tú te haces patrocinador y tienes emoticonos personalizados para ti Cuando consigamos dos patrocinadores, pues tendremos un emoticono personalizado para los patrocinadores Cuando consigamos cinco, tendremos dos emoticonos Cuando consigamos diez, tendremos tres emoticonos personalizados para los patrocinadores, vale Para el chat de los directos, super guay, está super chulo, eh, y tremendo, vale Y obviamente el patrocinador se lleva pedazo de saludo Bueno, cristalera, vámonos, porque tenemos que hacer varias cosas importantes, importantísimas y portanteras Voy a hacer una cosa sorpresa que ninguno sabéis Que yo tampoco sé de momento cómo la voy a hacer Pero va a ser sorpresa Porque no he comentado nada a nadie Y va a ser algo... ¿Qué pasa? Chicos, aquí, quitamos la grieta esta, vale Arreglamos esto, quitamos la grieta de aquí Y claro, con la broma puse algunos nenúfares durante un ratito Y por la peña que caía, si caes en el nenúfar te destrozas la vida, vale En pocas palabras La cueva la he dejado, pero la grieta la he quitado Veis, ya no nos caemos por ahí Poco a poco va modificándose el mapa Poco a poco se va modificando la serie Poco a poco, pues se va arreglando todo Veis que aquí, chicos, por ejemplo, esto lo arreglaré también, vale Y esto de aquí, pues también tenía una pedazo de grieta por ahí Que veis, ya está el lago bien, ya está arreglado, ya no hay grieta ni nada feo Con lo cual, por cierto, tiene Milo dos esferas Cristal una, Eduardo chino una Cari RT una Y Nereu otra esfera Que ahora me cargo a Nereu, me cargo a Cristal Y me cargo a Eduardo y tengo yo solo... Ostras, me puedo hacer con tres esferas ¿No te estás cargando demasiada gente así de repente? Sí, y de hecho puede que os mate y me quede tres esferas en un solo capítulo Mira, es que venís en orden, venís en orden para que os dé Venís en orden para que os dé a todos Ay, bueno, pues venís los tres contra mí Y me pongo mi prote 10 y a tomar viento, a volar, venga, a ver quién puede Bueno, chicos, pues vamos a coger unas cosas aquí rápido Así que me esperáis un momento fuera, ¿vale? Me tengo que hacer para ello unas tijeritas y las tijeras Las hago así, las hago así y las hago así Las patatas por aquí No tienes llave tuya afuera Sí, sí, venga Venga, huye, huye Y vamos a ir, chicos, quiero ir al pantano Quiero ir al pantano para conseguir varias cosas Quiero conseguir flores azules, quiero conseguir enredaderas como estas Que también están en la jungla, pero quiero ir al pantano mejor, ¿vale? Y para varias cosas El pantano estaba en aquella dirección, si no me equivoco ¿Vale? Así que Confío en mi armadura Que cada vez es más pestosa, ¿vale? Hierro, diamante, la pechera está rotísima ya Pantalón y botas Pero la pechera va a romperse en dos golpes o tres De los bichos que pegan doble Ya sabéis que al pegar doble se rompe ante las cosas también Y bueno Vamos a venir por aquí Y por aquí estará el pantano Allí adelante A ver si conseguimos ir todos ¿Tú me ves ya? ¿O ya no me ves? ¿Ya me has perdido? Ah, vale Vale, está por allí Ya no se animan Cuando ya hay que alejarse Ya no se animan a venir, ¿vale? Tengo ocho patatas Error Tenía que haber cogido más comidita Pero tengo ¡Pua! Cruda, tengo cruda Pues yo tengo cuatro pescaos Y dos carnes crudas Voy a hacer una cosa, ¿vale? Bueno, vamos a ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete y ocho Vale, quédate un momento Mira, hago así A ver, y tengo por aquí Ah, vale Tenía ya dieciséis rocas Necesito cuatro de madera ¿Qué quieres pesada? Mira, cuidado, ¿eh? Ya tienes carne También es otro recurso Vale ¿Tienes hacha? Eh, sí Dale a este árbol, por fa ¿Cuál? Este Perfecto, ya tenemos madera Perfecto Ya puedo hacer una mesa de crafteo Puedo hacer un horno Si tenemos que pasar alguna noche Por ahí escondidos Como tiene pinta de que puede llegar a ser Pues ya podemos estar por la noche Escondidos por ahí A salvo Y con un horno Que nos cocine comidita rica Y no pasar hambre, ¿vale? Aunque si tengo hambre Pues te come a ti ¡Mosterita! ¡Y ya no tengo hambrecita! ¿Qué pasa? No me puedo comer a mi pareja A mi novia Le pego un bocado ahí En todo el bracito ¡Qué rica que está! Tú no me quieres quedar con un brazo Luego el otro Y así ya no me puedo defender Y te quedas con mi esfera ¡Ah! ¿Qué? Te he pillado y te callas ¡Ay! Las tácticas cristales Es lo malo de tener pareja De que cuando llevas mucho tiempo Ya más o menos Te vas conociendo más o menos ¿Vale? Y bueno Ya sabes lo que le puede esperar Por mi parte Lo que sabes ¡Ay! ¡Hola lobo! ¿Quieres venir con papi? No, no tengo huesos No pasa nada entonces Vale Mira una mini gruta Vale Ya sé qué gruta es esa Vale Vamos a intentar conseguir Encontrar el pantano Lo primero de todo ¿Tú te acuerdas que había un pantano por aquí? ¿Te acuerdas o no? Sé que hay un pantano No sé dónde Aquí delante Míralo Ahí lo tenemos Vale Deberíamos de hacer una mesa de crafteo Y un barco Pero bueno Como aquí no hay Como no Claro Volando no te fastidies Mira Nenufar es que vamos a aprovecharlos Para saltar Vale Perfecto Y con las tijeritas Vale Aquí voy a aprovechar yo para comer Y Cuidado Me tienes que ayudar A escuchar Si hubiese ¿Vale? Pues claro que no escucho Absolutamente nada Vale Pues espérate Quítate un momento del lado también Que cojo yo esto Vale Esto creo que es Mira tu libro de recetas Oh Que libro de recetas Que guay Enredadera Un enderman allí adelante La madre que lo trajo Vale Enredadera Enredadera Cuidado que viene tu zombie ¿Dónde? A la derecha Va por ti realmente Al que ahora le he dado yo Y ya va por mi Ay 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 compañero Ay compañero Ay mira Aquí hay setas marrones Voy a coger alguna Cojo dos Porque con dos hago la seta grande Y ya puedo Venga chicos Vamos a coger más enredaderas Que las quiero para también hacer cositas Y aquí lo que no estoy viendo Son flores De estas azules Yo tampoco la verdad Me molaría tener polvo de hueso Para que con el polvo de hueso Plantarlo en el suelo Y a lo mejor así se generan Vale 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 Perfecto Pues no tengo huesos ¿Tú tienes algo de hueso? No, no Ahora mismo no ¿Aquí hay un esqueleto ahí al lado? Hola oveja ¿Qué tal? Gracias por la lana compañera ¿Dónde hay un esqueleto? Te miro todo el pantano Y no veo ni una sola flor También es un pantano semi pequeño Te lo digo Sí, pero no hay flor Creo que hacia allí hay más pantano Por eso hacia allí Mira, mira, mira Allí en lo lejos hay más pantano Lo he rodeado todo y no hay flores ¿Has mirado el lejano? Estoy aquí peleándome con araña solo Y Cristal ahí volando a su santa bola ¿Me está preguntando si hay flores? ¿Se ha ido a mirar y no hay? Ya, pero es por la noche A ver si nos protegíamos Pero bueno chicos No pasa nada Mira, voy a coger alguna seta más Y mira, vamos a hacer una cosa ¿Qué es esto? ¿El qué? Ay, que está pelado Claro, le he pelado yo Si lo he dicho Si lo he dicho Madre mía Sorda Que no, que desde mi parque de textura No sabía lo que era No deja pelar esta Espera, que está pelado por el esqueleto ¿Eh? Me viene a volviendo a por más Ajá Que vaya, que vaya Vale Aunque Ibera por mí en cuanto le dejo Vale, no tengo polvo de hueso Con lo cual vamos a intentar Agarrarnos a este esqueleto ¿Esto qué son? ¡No, enredaderas! Vale Eh... A ver Es que no, tampoco ha dado una flecha Chiquilla, eh A ver, si dejas al esqueleto tranquilo Ya me lo cargo yo Vale, vale Déjalo porque me vida por mí O sea, no, no Dale, dale Que tiene vida Tiene vida este Pues por eso Quiero hacer crecer aquí la seta A ver si tiene sitio Aunque con este árbol no voy a poder ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Uy, la que son dos, tío! Creo que me van a matar al final Vale, que mala eres Como te maten volando, por favor Vale, quiero hacer crecer esa seta Bueno, la seta perdida Por la seta recuperada Porque me veo que al final Nada de nada Eh... Habría que talar este árbol Con un hacha Ahora esqueleto ¡Uh! ¡Uh! Vale, sí, eh Con que tú quieres juerga, eh Ven aquí Vale 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 Madre mía, me está acribillando Media vida Yo tengo cuatro balones, eh Ten cuidado Que la pongo todo Aquí, esqueroso Madre mía, otra vez media vida Vale, lo he pillado Ahí lo he pillado Ahí lo he pillado Ahí lo he pillado Ostras, chaval Ese esqueleto Pero no me lo mande Media vida No me lo mande Expulsando Expulsando mi leche Nol ¿Qué forma de expulsar Las cosas tienes tú, chiquilla? Vale Vale, hay un creeper también Hay un creeper también Madre mía Bien, ha muerto, ha muerto Ha muerto Hola, creeper Hola, creeper Vale, ahí te veo precioso Ahí te veo No lo saques No lo saques de ahí, eh No, 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 no Vale, lo he metido otra vez Otro creeper, otro creeper Hola, creeper ¿Qué tal, compañero? Eres muy amable Vale, tengo dos Dos huesos, eh Es muy amable ¿Dos huesos? Sí Vale, haznos polvo de hueso Pero no hagas nada todavía, ¿vale? Que quiero que lo vean los suscriptores también Vale, ya está Me quedaba nada Me quedaba nada de vida Vale Vale Tal este árbol antes Creeper, 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 creeper Y zombie, tío No paran, tío No paran, no paran Hombre, es de noche, ¿está claro? No paran, loco Sí, sí, sí Pero que en el pantano Madre mía, es un no parar Si quieres experiencia Vente al pantano Si quieres morir Vente al pantano Si quieres algo más Vente al pantano Vale, de lejos Vale, deja al zombie Este es tonto, el pobre Vale, hay que talar este árbol de aquí Espera, eh Que cojo La enredadera Ya está Venga Vale, y el polvo de hueso Esta seta Uy, mira manzanita ¡Eh, la mía! Aquí esta seta ¿Polvo de hueso? Sí Aunque hay hojas todavía Pero bueno Ah, mira, las puedo quitar rápido Las tijeras Aunque me voy a agotar Todas las tijeras de esto ¿Pero has puesto el agua ya? ¿Eh? ¿Pero has puesto el agua ya? Si no hubiera puesto el agua No podría haber puesto la seta ahí Con lo cual sí Eh, pues eso no me ha servido para esto ¡Oh! Esto lo quería yo también, mira Ya, pero no me ha dado nada de esto Eso es que no lo has puesto bien en el sitio correcto Porque si lo hubieras puesto únicamente en la seta Lo has puesto en la tierra No, he puesto una en la tierra sin querer Y las otras cinco En la seta Y no he crecido Vaya preguito Vale, pues oye Te digo una cosa Uy, está mi gorra, eh Dragon Ball Eh, mira Vamos a hacer una cosa Me voy a llevar la seta, ¿vale? Voy a poner la tierra en su lugar Que es muy cargado de cosas Me gustaría investigar por allí también A ver qué hay Aunque tú ya lo has visto Y dices que hay No, que no hay flores Vale, mira, una cosa, ¿vale? Vamos a hacernos una mesa de crafteo Y vigila que no vengan creepers ni nada, ¿vale? Vale Toma Te tiro una barca Quita con el hacha a la mesa, porfa No dejemos cosas en el mundo, ¿vale? Y vayamos en dirección allí con la barquita, ¿vale? Que con la barca y en el agua seguro que no nos hacen nada Venga Vamos a rodear por aquí, ¿vale? Me encantan con la barca, tío Va súper bien ahora ya estas versiones, ¿eh? Los nerúfares los estamos rompiendo Vale, vuelta, vuelta Hacia allá Hacia aquí ¿Has visto? Nos chocamos y nos rompen Sí, menos mal Eso lo han arreglado Ya ¡Gruja! ¿Va tú? No, bruja ella Bruja ella ¿Qué hay allí? A ver, por aquí Tiene una sierta gigante Bueno, 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 bueno Pues vamos por aquí entonces Me estoy mareando, ¿eh? Vamos por aquí, venga La barca, venga, trae Eh, que tengo un nenúfar Yo quiero la barca ¿Y mi barca? ¿Y mi barca? La has cogido tú seguro Eh, sí Damela Vale, para volver No lo sabía Vamos a ver por aquí Mira, por aquí tenemos nenúfares Vamos a ver por este sitio Mira, más setas marrones Yo cojo de sitios Voy dejando, ¿vale? Cojo alguna y dejo el resto ya Vale, con las enredaderas Yo creo que podemos hacer buena cosa Tengo doce solo Pero de esas doce Creo que las podemos luego partir Y hacer más Creo, ¿eh? No lo sé Vale, por aquí Esto ya es curiosidad ¿Qué hay por ahí? ¡Wow! ¿Tienes comida? Eh, no Lo que quiero tener es Eh, ¿cómo era? Eh, saqueo Saqueo ¡Ostras! ¿Saqueo cinco? Con un saqueo cinco En un deseo Te pillas una de comida Que no te hace falta más en tu vida Encima, chicos Aquí no se pueden hacer Granjas automáticas Es decir, ¿por qué no se puede? Porque las tolvas No metes la comida a los cofres Con lo cual Al no meter la tolva La comida en el cofre Pues no puedes hacer Que algo muera masivamente Y todo se vaya al cofre directamente Así que bonito Que bien puesto Cuánto carbón Voy a venir aquí Alguna vez otra vez ¡Poblado! 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 Aunque arrasado Porque no tiene en el huerto nada ¿Tú qué cambias, compañero? Carne de zombie Por esmeralda Y oro por esmeralda Mira, te pueden dar por saco, chaval ¡Qué estafador estás hecho! ¡Queda uno aldeano! ¡Aquí hay otro! Aquí hay otro Hay un esqueleto al lado de un aldeano Un amigo Buah, chaval Ya me ha dado el esqueleto A ver Ten cuidado Pues arrinconado Bien, arrinconado Pero mira Que lo defiende el aldeano Que se pone delante Y le da Y le da Hay que ser tonta O sea Le dice que lo defiende Que se pone delante Y va y dispara la flecha ¿Pero tú con qué piensas? Que no Que me había No Que me había marcado Y justo cuando he disparado La flecha Que no se ha vuelto el aldeano Y se ha vuelto a poner delante Y por eso le he disparado Ah, por cierto Que el arco con fuego Y sacar comida También lo tengo yo No tengo las flechas necesarias Cristalera Creeper 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 Ay, que tengo esto lleno Ay, la poción No me ha dado de milagro, chaval Ay, otra poción ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esta casa qué es? ¿Y de quién es? Esta es la casa de cuando vino Zully A hacer cosas por aquí A mirar Sí, a buscar materiales Eh, vale Esta choza no se puede entrar ¿O qué? ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar? ¿A cristalera? Entra Protejámonos Este cofre con el click normal Está protegido por Zully Y por Yuki No puedes abrirlo con el click normal Con el click normal ya puedes Por cierto Esto se rompe Porque esto es de Yuki A tomar viento Pues mira A repartirse las cosas Mira que bien Suelto esto No quiero esto No quiero esto No quiero esto Un momento Es madera de abeto Quizás sí que lo quiero Eh... No quiero Carne de zombie Madera de abeto Y un montón Tengo el tinte Vale Y este cofre es de Kia Vale De Kia y de Zully Tienen esto por aquí Eh... Cierra la puerta, eh Voy a investigar un poco Mira Flores rojas para tinte Ah, mira, mira, mira Mira lo que tienen aquí Compañera Ten cuidado Uy, que me entra el hipo este Mucho Mucho, mucho Que explorar aquí, eh Aquí hay mucho que explorar No sé si meterme Es que no voy equipado Mira, mira, mira Poblado por aquí Eh, se están roto la pechera Y los pantalones No Los pantalones no están rotos Mis pantalones son blancos De la skin Y estos son los azules de hierro Los de vegeta Que son los de hierro Mira, pobladito Qué manía con que los huertos Los destrocéis, eh chicos De verdad Con lo bonito que es Tener una aldea bien poblada Y con sus huertos Ahí a tope de Heroflowers Como este, por ejemplo Vale, está todo roto Han roto los cristales Hay un aldeano aquí Han roto hasta los cristales, tío De verdad Que no sabéis mantener Cuero por esmeralda Tengo uno de cuero, compañero Eh, suena un zombie por ahí, eh ¿Esto no es el pueblo de antes? Eh, no No es el pueblo de antes, creo No, no, no No es porque hemos corrido para adelante No es el de antes Sí ¿Cómo que sí? Que no es el de antes Que sí, que en esta esquina Te he matado yo a la aldeano Y al esqueleto ¿Qué esquina? Aquí Hola ¿Me ves? Aquí, justo en esta esquina Donde casi me peta el clipe ¿Ha sido aquí? ¿Seguro? Pues sígueme, venga Pues sígueme Pues sígueme Porque vamos a seguir investigando Madre mía Menudo día Menudo día de pa' atrás Eh, por cierto, cristalera ¿Qué? En tu capítulo hemos averiguado Que tienes el mapa Vente Aquí me han abierto, creo Eh, espérame ¿Te vienes? Sígueme Eh, sí Muy guay Eh, no me quiero comer la manzana Con lo cual me voy a comer La carne de cerdo Que acabo de coger cocinada Y la de la vaca La has cogido tú Porque no sé por qué No la tengo yo O ya me la habré comido, quizás No me la puedo comer aquí Con clic derecho Mira, ahí está la aldea A ver Escúchame Esta forma de tu mapa Esta forma de tu mapa Mira tu mapa No te resulta familiar Vale, espérate Porque hay una esquina A ver tu mapa Hay una esquina Y luego un río que se mete Vale No será esto la esquina No creo ¿Sabes? Es que es súper raro, chicos Porque no sé si habéis visto El capítulo de Cristal de ayer Y si no Tenéis que ir a verlo, ¿vale? Porque hay una esquina Y luego un río que se mete ¿Qué? Me ha desaparecido de repente Claro Aquí a la distancia Hola Yo creo que esto es lo que puede Que haga esquina en tu mapa Y a ver el río que se mete Ponte el mapa en la mano ¿Quieres que me vaya para arriba? Y se mete en el lateral No Y se mete en el lateral Son como dos esquinitas ¿Qué te apuestas que la casa Está aquí metida en este sitio? No lo creo Bueno Porque es de los bosques No es el... Vale, y aquí hay bosques O sea, aquí hay bosques, ¿vale? Mira, aquí hay bosques Cuidado que hay un ejeleto Con la izquierda, ¿eh? Y aquí hay bosque cristalera Si no lo probamos No lo sabemos nunca Eh... Ahora pues de conexión Estamos perfectos Así que... Vale, sube conmigo por aquí ¿Me ves? Yo creo que por esta lógica Tiene que estar por aquí Mira, conejito Creo que tiene que estar Por esta zona Si es que... Si esta es la zona Debería estar por aquí arriba Quizá arriba Claro, creeper Claro, claro Sí, sí Ahora voy a ser tu amigo Espérate, ahora jugamos Espérate 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 tres meses ¿Vale? Por aquí Esta esquina Ahí hay un poblado, ¿eh? Que es el que hemos venido, creo ¿Confirmas? Pues no lo sé Vale, y la casa Sí, sí, sí Aquí está la casa Vale Voy a comerme la chuleta Y de hecho Me hace falta algo más Para comer Para rellenarme Y poder recuperar vida Tengo salmón crudo Me lo voy a comer No me quiero comer la manzana Eso sí que no, ¿eh? La manzana puede ser Sí como estar delante Manzanas de oro Y salvarnos la vida Tengo, tengo, tengo Tengo el arco también Tengo... Oh, no tengo flechas Bueno, no pasa nada Vale, a ver Pues no Por aquí no vamos a encontrar eso Pero lo que sí que vamos a hacer Es que nos hemos pegado Un paseo súper chulo Súper tenso Mira Un zombie convertido, tío Un aldeano convertido Eh Sonido de dungeon Aquí Sonido de dungeon Aquí Eh, mira Yo también consigo esto Lo que tenía en otro Lo que tenía en la mano ¿Qué cosa? Miradlo con las dos manos Cristalera Es que no sabe Ah, vale, hola Eh, dime tú No sé si es que es una gruta Muy así O... Pero yo aquí Veo futuro Se entra por aquí Lo he escuchado por aquí ¿Dónde estás? Mira, lo he escuchado por aquí El sonido Por la parte de aquí Con lo cual Por aquí Obviamente no Por un sonido De dungeon Como Es que ves lo que hay ¿Ves lo que hay ahí? ¿Has visto? Vale Y también, chicos Como estamos buscando Hola, ejeleto Cuidado que dispara, eh Como estamos buscando Lo de la gruta de cristal Cuidado que se te incendia Estamos buscando La gruta esa de cristal Pues, claro Al escuchar esto Pues es como Hola, cuidado Que puede estar por aquí Y puede molar mucho Hola, vaca Tengo hambre Tres zombies en llamas Tres zombies en llamas Perfecto Mira, las tres chuletas A lo mejor estaban ahí O me las acaba de dar la vaca Ahora me molería tener saqueo 5 De verdad, tío Para saquear a las vacas Y tener comida regalada Ahí Vale, vaca Vaca, vaca Muere, vaca No mueras con ellos No mueras con ellos Eres una traidora, vaca Eres una traidora Chuleta, chuleta, chuleta Tengo chuleta Y no me quemo No me quemo No me quemo Me voy Me voy Uf, chaval Es que lo que hay ahí No tiene nombre Vale Y no es más fácil Que coja comida Hola, araña Tú no me haces nada, ¿verdad? La comida de aquí De estas vacas Es más sencillo Vale, perfecto Ocho chuletas Esto es comida, chicos Cuando hay hambre No Le he sacado leche Sí, le he sacado leche Y me he quemado Por culpa de esto Vale, pero que no tengo flechas Repito Pero yo sí Tengo infinidad Otra vez leche Me cago en la leche Nunca mejor dicho Mira, aquí hay muchas vacas juntas Me las voy a cargar a todas juntas Chaval Me vais a dar una de chuletas Que vais a flipar Mira Aquí Toma, once Venga, aquí Claro, lo suyo es ir con el arco Con la espada Venga Cae, cae No, no caes Arco crudo Ah, porque no he dado tiempo A incendiarse Pobrecita mía Vale, este sí que le da tiempo Y de catorce Ah, venga Quince, dieciséis Venga Dieciséis Eh, zombi, zombi, zombi Que te quema Sí, sí, sí Te venía por el lado El desgraciado En super saiyan Red aquí Por mamia, ¿no? Con el fuego Vale Pues yo creo chicos Que por aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Un día muy tenebroso Me he puesto el casco de hierro Cada vez empeoro la equipación ¿Vale? Otro zombi por detrás Ando para adelante Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Como con disimulo Y nos despedimos Sin pechera Cuidadín, cuidadín Tenemos comidita Más rita que antes Me ha querido estar como pelea Pues bueno, espero que os haya molado Y si es así Reventar el botón de like Chicos Os espero en los directos de YouTube Y en los streamings De Twitch Que son prácticamente cada noche Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Bye bye Adiós